Aviso solidario. El Centro Comunitario Nuevo Sol está necesitando de la ayuda de todos nosotros. Se encuentra ubicado en el barrio de La Unión, en la calle Félix Laborde 2379. Es una olla popular que alimenta más de 116 familias. Si deseas colaborar, envía un mensaje de WhatsApp a los teléfonos 098-996647 o 096-158-781. Muchas gracias.